¿Cómo andan? Buenos días. Bueno, llegó el gran día. Me estoy yendo a buscar a la más linda de todas. Ahí está llegando el avión. ¿Pueden verlo? Creo que ese es el avión de mi vieja. Empecé a arreglar la camioneta y lo primero que voy a hacer es el techo. Gracias. Te sigo, hola, va. Hola. Vamos a subir por la escalera. Miren, ¿ve? Todo esto es esto. Si yo sigo haciendo así y saco. Lo voy a hacer con máquinas. Voy a rasquetear todo el techo. Como pueden ver, allá está la mamá. Rescansado. ¿Ven cómo está el techo? Todo de quebrajado. Entonces, esto lo voy a lijar todo. No. Lo voy a ir. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo quedó? ¿Cómo estaba suelta la pintura? ¿No? Todo lo que es el techo. Lo ideal sería lijarlo hasta la chapa. El día no acompaña, pero vamos a trabajar por adentro. Hoy me voy a concentrar en hacer ese mueble y pintar los paneles. Bueno, como dije, hay que hacerle a la camioneta una renovación cada vez que uno tiene la chance. Así que vamos a pintar los paneles otra vez. La cama otra vez y limpiar, limpiar todo lo que... Las estanterías, ¿no? Voy a sacar todo. Me quedan un par de días nada más. Y ya me tengo quieta acá. Así que vamos a vaciar todo esto, limpiar una buena limpieza full y reorganizarnos. Fíjate acá, ves esto que es como también que se está soltando. Tengo que volver a estar seguro que clava bien, que está bien clavado. Hay muchas cosas que se empiezan con el tiempo a aflojar. Y bueno, el polvo de todos los días también, ¿no? Que ensucia y se te meten todos los rincones. Así que bueno, vamos a darle. Ha, 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 ha. Y ya está. 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 Y ya está.